Se sabe que está loca Tu sabes que todo el mundo está cantando esto Oh my, oh my Locas y locos Locas con bocas que eran más que bocas No, yo no sé cómo Ella se comió la banana como un guau Muévelo mami, jumpo Llega, block, block, block Everybody going nuts Bally, bali, bali, burka in my cup I feel like a million bucks, son como las dos Me llevo a las dos, a comer arroz Yo le tengo un regalito y no soy Santa Claus Vamos a hacer un santo y yo, tu amiga y vos Todo el mundo con el dedo pero fingers Oh! When I came to Spain and I saw people party I thought to myself What the fuck All day, viva la fiesta All night, viva la noche All day, viva los DJs Johnny La gente está muy loca What the fuck Y... Yo... Talk, 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 talk ... ... ¡Gracias!